¿Quién nos preparará? Del amor de Cristo Tribulaciones o angustia Y las aflicciones de este mundo Solo vivía yo Triste y abandonado Con mi vida destrozada Y partida en mil pedazos Dios nunca llega tarde Él es mi fortaleza Él es mi pronto auxilio En las tribulaciones Dios nunca llega tarde Él es mi fortaleza Él es mi pronto auxilio En las tribulaciones Solo vivía yo Solo vivía yo Triste y abandonado Con mi vida destrozada Y partida en mil pedazos Dios nunca llega tarde Él es mi fortaleza Él es mi pronto auxilio En las tribulaciones Dios nunca llega tarde Él es mi fortaleza Él es mi pronto auxilio En las tribulaciones En las tribulaciones Menos S vill�elles Ni 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 Ni